Hola chicos, sean bienvenidos a Ninja Gaiden 2 de espada del caos Espada del caos Espada oscura de esta voz aquí Que aquí también mucho Espada del caos Espada del caos Espada del caos Espada del caos ¿Quién se mató? ¿Quién como que me ha detenido? 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 No, 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 no. ¡Gracias! Este me lo... Este me lo meto con un shuriken Te les digo Que con tus... Y te escribimos este enemigo fue así Viviendo una paloma No se va a llegar a ser... No se va a llegar a ser... ¡Suscríbete al canal! 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 y 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